Ella ya no le motiva a sentir que dos traumas todavía piensan en ese infierno Sus amigas la son sacan a llevársela pa' la calle Pa' que se despegue y olvide de una relación música que me sale La convencieron y se haguenlo pa' él Y se va pa' la calle en busca de un anjeo Y me ponga música y a un bocario te llevo Y se va pa' la calle en busca de un anjeo Ella no quiere mover esta puerta por el perreo Ella ya le llegó de presa y papá le pusieron cruza Pa' y se suerte se desagüe toda la brusa Se le pegó en la boca y en la botella brusa Dice que se bebe y por eso acaban de cruza Ella no va pa' el ritmo del bar Lo que hable en ella le importa un carajo Quiere saberle compromiso Y que se muere el clavo que daño le hizo Ella no va pa' el ritmo del bar Lo que hable en ella le importa un carajo La cuenta por la carretera Y se va pa' la calle en busca de un anjeo Y que se le pegó en busca de un anjeo Si es lo que quieres, toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba grita Así es que mi corillo grita Bueno, ahora tú, mami, dile Tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti, grita Yo te calo pa' ver el sol Le da tabago al ritmo del bar Cuando hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere cada vez que daño le hizo Le da tabago al ritmo del bar Cuando hablen de ella le importa un carajo Me cuesta pa' romper la carretera Y lo más que todo el mundo está soltera Voy pa' la calle Con buscarle un janguejo Con preaña Me cuesta pa' romper la carretera Si es una pala calle Un janguejo Yo te cuesta pa' romper la carretera Voy pa' la calle Voy pa' la calle Lleon ¡Gracias!